Un día se fue, no me lo esperaba Guardó en su equipaje recuerdos historias privadas Que solo ella sabe Y lo baila todo Chilentero Alex Pino, Tejón y su banda ¡Quinto Grado! Un día se fue, no me lo esperaba Guardó en su equipaje recuerdos historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más Tu corazón apagado Soy el tema equivocado Me atrapé en esta canción ¿Dónde estás? Que te acaricia el silencio empañando tu cuello Él no te escribe canciones Sufriendo en la cruz de sentirme robado Si no estás conmigo es que te han segustrado Hoy no tengo fuerzas No han dejado pistas Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito empañando tu cuello? Empañando tu cuello Nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Montón de recuerdos de todos los años Quien tenga tu abrazo Espero te quiera Y te sepa cuidar ¿Y dónde estarás? ¿Dónde estarás? Chiquitita Márcalo y grábalo en tu corazón Jalix Subanta Original Hoy que no estás Yo te pienso angustiado Será que el silencio es tan grande Ni medio detalle Yo no puedo olvidarte Y si el humo de la noche Nos cruzara No estarás equivocada Reclamaría tu amor ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia el silencio Empañando tu cuello? Empañando tu cuello Él no te escribe canciones Sufriendo el angustia Sentirme robado Si no estás conmigo Es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas No han dejado pistas Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito Empañando tu cuello? Empañando tu cuello Nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Montón de recuerdos de todos los años Quien tenga tu abrazo Espero que te quiera Espero que te quiera Y te sepa cuidar Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Quinto grado Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía